Música Para los dos Para los dos Para los dos Bueno, repartiendo unos heladitos bien amigables, con una variedad de sabores. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mira, en realidad es desemenazante, nada más por este periodo desemenazante. ¿Y estás comenzando? Sí, exactamente. En realidad ella es la dueña. Mira, cuéntame, ¿tiene alguna receptividad? Mira, bastante buena. Ahorita todavía un poquito lento, pero esperamos que ya para el miércoles, que cuando empiecen los shows, ya empiece a levantar un poquito más. Mira, hasta el momento está relativamente bien. Sí, sí. Gracias a Dios hemos tenido buena receptividad del público. Mira, pero a las personas que ven en este video y vienen de vacaciones, ¿cómo hacer para conseguir este lugar de aquí en la playa? Bueno, por ahorita aquí. Ahorita, este, hasta el miércoles que vamos a estar ubicados un poquito más allá por cuestiones de logística de la parte del espectáculo. Ajá, pero ¿cuál es el grupo de sitios en la playa para localizarte? ¿En la playa es bastante amplia? Sí, bueno, estamos ubicados, mira, ¿qué podría decirte? Como punto de referencia sería al lado de la tarima, al lado de la tarima donde van a, donde van a presentar los espectáculos. ¿Cercano a la tarima? Cercano a la tarima, sí. ¿En la playa está en mi gobierno? Bueno, gracias, buenas tardes. Igualmente, vale. Hola, amiga. Hola, amiga. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, mira, en verdad la idea no fue mía, la idea fue de mi papá, este, bueno, a él se le ocurrió la idea. Eh, él en verdad, él montó toda la idea, trajo sus equipos, formó y, bueno, fue un regalo de él hacia mí y, bueno, aquí estoy trabajándole y haciéndole honor a su trabajo. Mira, ¿qué es lo que necesito dar aquí al fin del margarito? Mira, divino, es inexplicable, este, es muy, no sé. ¿Qué es lo que necesito dar aquí al final? ¿Qué es lo que necesito dar aquí al final? ¿Qué es lo que necesito dar aquí al final? ¿Qué es lo que necesito dar aquí al final? ¿Qué es lo que necesito dar aquí al final? Mira, sí, este, es muy bueno porque a pesar de que pasa, van pasando los días, van llegando gente y las ventas van mejorando y de verdad, mira, estoy muy contenta, sobre todo a las horas de la medida de las 3 de la tarde es que empieza a llegar la gente y van mejorando las ventas. Sí, y esto también es bonito. Ay, muchas gracias. Eva Borges. Gracias. Bueno, yo los invito a que vengan a comerse su heladito aquí en Playa en los Canales, al lado de la tarima estamos ubicados. Son muy buenos, como pueden ver, son directamente de la máquina, son muy limpios. Y, bueno, tenemos fresa de uva, frambuesa, viña, gota, y aparte de eso, pueden combinarlos y, bueno, degustarlos. Claro, no saben, no saben lo que es venir y dar su caminata y ver lo bonito que es esto. Snowballs.